Nos encontramos en la feria gastronómica Perú Puro Sabor, ubicada en el Jockey Club. Perú Puro Sabor, ubicada en el Jockey Club. Y también tenemos otro local en Puente Piedra, en el kilómetro 32 y medio, con piscinas, urbanes, hoteles. Y la comida típica que es muy pedida, como son los cuyes, los chicharrondes. Y en esta feria estaremos con el arroz con pato al estilo norte. Estaremos también con la papa a la huancaina al batán. Y estaremos también con los chicharrones o mote. Así que, están invitados todos los televidentes y oyentes de este lindo programa. Deleitar con su música, que tiene ese ritmo ahí, Cajamarquina, que lo llevan en la sangre. Sí, definitivamente estaremos con la música nuestra, con los carnavales, con los guaynitos, diciendo, ¡Ush, cha, paisita! ¡Ush, cha! Entonces, invítenos a venir a esta feria. Adelante, cha. Bueno, que hagan cordialmente invitados a Perú Puro Sabor. Los esperamos desde el 29 de noviembre al 9 de diciembre al restaurante turístico La Matarina. Muchas gracias. Gracias.